Tu latas se extiende más allá Tu santidad es mi montaña fuerte Oh, justicia, oh Dios, por siempre será Y levanto mi voz para adorarte Y encuentro mis fuerzas en las alas de tu amor You're my only Lord Reaches to the heavens Your faithfulness stretches to the skies Your righteousness is like the mighty mountains Yeah Your justice flows like the ocean sky And I will lift my voice To worship you, my King And I will find my high strength In the shadows of your queen Oh, 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 oh Y levanto mi voz para adorarte Y encuentro mis fuerzas en las alas de tu amor Lord Reaches to the heavens Your faithfulness Trenches to the skies Your righteousness is like the mighty mountains Yeah Your justice flows like the ocean's eyes And I will lift my voice And I will lift my high voice To worship you, my King And I will lift my high voice And I will lift my high strength In the shadow of your queen Y levanto mi voz Para adorarte Y encuentro mis fuerzas en las alas de tu amor ¡Gracias! 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 Let's turn to Ephesians 6 and 2 Ephesians 6 verse 2